Con apenas una gota del suero reductor de arrugas, es posible disimular y reducir arrugas en el área de los ojos. Aplicar el producto tanto en los párpados inferiores como en los párpados superiores. Hacerlo siempre con movimientos de adentro hacia afuera para una mejor penetración del producto. Prestar atención alrededor de los ojos, donde se encuentran las patas de gallo. Resultados comprobados. Inmediatamente, ilumina la mirada y mejora la firmeza de los párpados. A los 7 días, suaviza arrugas y recupera la firmeza de los párpados. A los 15 días, reduce la cantidad de líneas de expresión. A los 30 días, reduce la profundidad de las líneas de expresión. ¡Gracias!